Muy buenas gente, estamos de vuelta con el segundo capítulo de Akameha Kill He puesto una exclamación, ¿verdad, el título? Akameha Kill, ¿verdad? Sí, una exclamación Quiero pensar que es una exclamación Es una exclamación, coño Ya está No, no, mira Voy a fallarme, es una exclamación Y a ver qué tal el capítulo 2 El número es Espectacular, el capítulo 1 Es inolvidable, si lo has visto alguna vez Y dejas y pasa a nadie Si lo puedes saber, te acordas de capítulo 1 Prácticamente, aquí de parte de capítulo 2 No me acuerdo de nada Prácticamente Creo que llegan a la base Y poco más A ver A ver Nosotros tres, cuando se mueran los mismos ¡Ah! ¡Vamos a la edad! ¡Vamos a la edad! ¡Vamos a la edad! ¡Vamos a la edad! ¿Qué tal? ¿Vamos a la edad? ¿Vamos a la edad? ¿Vamos a la edad? ¿Vamos a la edad? ¡Qué suerte! ¡Me toca! ¡Me toca! ¿Qué tal? ¿Y tú de la edad? ¿Y tú de la edad? ¡Por supuesto que yo... ¿Te crees que hay una edad? ¿Vamos a la edad? ¿Vamos a la edad? ¿Vamos a la edad? ¿Así competes a cualquier? ¿Vamos a la edad? ¡Vamos a la edad! ¡Vamos a la edad! ¡Vamos a la edad! ¿Vamos a la edad? ¿Vamos a la edad? Este programa es... ...Square Enix... ...Touhou... ...Sony Music... ...Sony Music... ...Sony Music... ...Asesinando... ...La Autoridad... ...¿Hm? ¿Hm? ¿Ponemos un tipo de asesinos? ¿Hm? ¿Ponemos un tipo de asesinos? ¿Qué es lo que? 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 ¡Ahora, Leone! ¿Por qué lo que le puse a Ajito? Es que es un amigo... ...No me lo puse todavía. ¿Qué? La Loli ¿Verdad? ¿No hay un tipo de asesinos profesionales? ¿No hay un tipo de asesinos profesionales? ¿No hay un tipo de asesinos? ¿Qué? ¿Qué es eso, Loli? ¿Te preocupa? ¡Main es como uno mismo! ¡Hm! De aquí es un entrenamiento de estrés. Y... ...y... 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 ...Vlado. ¿Qué? 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 Tremendo tupe. No me he guardado aquella tupe. ¡Madre! ¡Te da eso y te destroza! ¡Qué espalda! ¡Madre de Dios! ¡Hm! ¡Hm! ¡Eso es un hombre aquí mismo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hm? ¡Hm! 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 ¡Man!" ¡Hm! 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 ¡Heh! La parte que me voy... Esta es metida. ¿Dónde? Una parte de un día. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y esta suficiente, joder. Ahora es una mujer, esperadme. Aquí está Akame. Es hermoso, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Evil Bird? ¿Eso fue solo? Akame es una persona, ¿verdad? Leone, también. ¡Gracias! ¿Te has sido un compañero? No, no. No, no, no. No, no, no. Qué mona. Después te desplaza, pero qué mona. Hay una versión femenina. Ahí está. ¡Corre! ¡Gadgeto, brazo! ¡Qué duro! ¡No! No, no. ¡No la verdad! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Te puedes quedar Póndate pues sí Joder, qué plano De Leon Por qué ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?